Se me ve, se me ve no, se me ve Perdóneme, es que se me cayó todo Empezamos poniéndolo Acá, pobrecito Este rechón muy, este rechón de sangre Y De lugo VIP Parece más de un video para niños Ok Ponemos ahí Para que se vean Esto es más agua Pero no es así Pero bueno No tengo musicita porque no quiero editar Hasta la próxima parte 2 Más tarde